Escucha Israel, amarás a Dios. Uno de los mandamientos más importantes en la Biblia es el de amar a Dios. Este mandato aparece en varios pasajes bíblicos, pero uno de los más conocidos es el que se encuentra en Deuteronomio 6, 4-5. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Este mandamiento es importante por varias razones. En primer lugar, nos recuerda que Dios es uno y que debemos amarlo por encima de cualquier otra cosa. También nos enseña que el amor a Dios debe ser total, involucrando no sólo nuestro corazón, sino también nuestra alma y nuestras fuerzas. El Chema Israel. Este pasaje bíblico es conocido en hebreo como el Chema Israel, que significa, Escucha, Israel. Es llamado así por las primeras dos palabras del texto en hebreo. El Chema es una de las oraciones más importantes del judaísmo y es recitado dos veces al día, en la mañana y en la noche. Para los judíos, el Chema es un recordatorio diario de su compromiso con Dios y de su deber de amarlo y obedecerlo. La recitación del Chema también es un acto de unión y solidaridad entre los miembros del pueblo de Israel. Amar a Dios en la Biblia. Este mandamiento de amar a Dios aparece de diversas formas en la Biblia. En el Nuevo Testamento, Jesús destacó la importancia de este mandamiento al decir que es el más grande y el primero de todos. Y Jesús le respondió, El primer mandamiento de todos es, Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. En otras partes de la Biblia, el amor a Dios se expresa como reverencia, temor, obediencia y servicio. En todos los casos, el amor a Dios es presentado como un acto de adoración y sumisión a su voluntad. Listas bíblicas sobre el amor a Dios. La Biblia tiene varias listas que resumen el amor a Dios y lo que implica. A continuación, presentamos algunas de ellas. Los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios por encima de todo. No tendrás otros dioses aparte de mí. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. Recuerda el día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás lo que pertenece a tu prójimo. La ley de Cristo. Amor a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Amor al prójimo como a ti mismo. Perdonar a los demás como Dios nos perdona a nosotros. Ayudar a los necesitados y cuidar de los enfermos y los más vulnerables. Compartir el Evangelio para que otros puedan conocer a Dios. Conclusión. Escucha Israel, amarás a Dios es un mandamiento importante que se encuentra en la Biblia. Este mandato nos recuerda la importancia de amar a Dios por encima de todo, y de hacerlo con todo nuestro corazón, alma y fuerzas. El amor a Dios se expresa de diversas formas en la Biblia, pero siempre como un acto de adoración y sumisión a su voluntad. Las listas bíblicas nos ayudan a comprender mejor lo que implica amar a Dios y cómo vivir de acuerdo a su voluntad.